Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Quervot, no, de Lady Spire, vamos a jugar con Quervot, vale, Ascensión 3, no estamos muy arriba en la escala de la Ascensión porque no hemos jugado mucho con él, pero nos queda muy poquito para desbloquear lo último ya, las últimas cartas y no sé si también habrá nuevas reliquias al desbloquearlas, así que venga, tengo un montón de ganas, another try, yes, a ver, una carta rara, perdón, una carta normal, tres pociones, una carta rara, a cambio una maldición, hostia que mal me lo pone tío. Es que no quiero quitar esto, un lightning inicial no es malo, es que es muy bueno, te ayudo a combinarlo con, al menos con esto, ¿sabes? con el dual cast. Una carta tío, o tres pociones, tres pociones no va a ir bien, buah, basura, basura, bueno, son todos una basura, ¿eh? Buscamos algún elite de inicio, uno, dos, dos elites consecutivos, si podemos pasar por aquí, si llegamos a hacerlo, podemos triunfar muchísimo, ¿eh? Bueno, tres elites. Si consiguiéramos superar eso sería maravilloso, pero tío, hay un montón de hogueras por aquí, voy por aquí mejor. Joder, macho, 18 de daño ya por la cara, ¿sabes? Joder. Bueno, siete. Adiós. Veo por los ojos, Blizzard Turbo. Ninguna es especialmente buena. Treinta y cinco de oro, cambio de once de vida, duele. Strike. Siete y siete, catorce, tengo que matar a uno. Vale. El Gecko, fuera. Boot Sequence, diez de bloqueo, innata. Meh. Quizá la batería es mejor. Los cura de 18 de vida, removemos una carta. ¿Qué viene ahora? Joder. Nada, vamos a remover una carta mejor. Necesitamos un defender, ahora que me he puesto la energía. A ver, zap. No he guardado nada de energía. Ah, sí, ganó una. Espera, un momento. Ah, vale, vale, vale. Es que en español pone otra cosa, ¿vale? Cargar batería, lo que hace en español es guardarte, te decía, en la carta. Te guarda la energía que no has gastado para el siguiente turno. Esta no, esta te da uno de energía. Uno de bloqueo y te regala uno de energía. Me parece buenísimo. Creo que es una muy buena carta. Bastante buena. Swift Potion, ya lo tengo. Self Repair, me encanta esa carta. De hecho, la voy a mejorar ahora mismo. ¿O puedo mejorar esto? No, voy a mejorar Self Repair. Curarnos diez de vida cada turno es que te puede dar la vida, tío. Mira, encima de mano. A ver, tengo un... Me gustaría ir a por el Elite. Sí, voy a ir al Elite. No puedo tirarle nada. Bueno, espérate. Es que la pocina de veneno no puedo tirársela. Porque tiene el artefacto. Me defiendo un poquito y ya está, tío. Me voy comiendo daño poquito a poco. Energía. Maravilloso. Qué pesadilla con el mareo ese, macho. No tengo nada para defenderme en este turno, de verdad. Mata... Joder, tío. Podría haberle matado y salir perfecto. Le podía haber matado con la descarga, ¿sabes? Era el movimiento perfecto. Bueno, es normal que hayamos salido tan tocados de aquí. Es un Elite del principio de partida. Está muerto. Qué guay. Otro Elite ni de coña, ¿sabes? Vamos a la tienda. No me gusta nada. Apoteosis me encanta. Creo que me voy a apoteosis, ¿eh? Cinco pociones. Me tengo que llevar apoteosis, gente. Es que me la tengo que llevar, sí o sí. Y una poción de vulnerable. Bien. Remover una carta. Hostia, acabo de perder mucha vida, ¿eh? A ver, dos focus. Venenos. Vulnerables a este. Me quiero defender de esto. Es el repeiro de fragmentar, que podría ser más óptimo. Aboteosis. A ver, tenemos un Zap gratis. 18 y... Perdón, 6 y 6 son 12. Le dejaría 30. Se dividiría en 30. A ver, es mejor pegarle. Y ahora sí. Porque se va a dividir solo en 10. Ah, en 4. Es verdad. Maravilloso. Self repair. Strike. Strike. Bien. Poesión de fog. Otra de fragmentar me lo va a llevar. Y aquí me voy a curar. Y si no salgo mal parado, mejoro en la siguiente hoguera. Uf. Como 10. Una gracia al siguiente turno. Va a estar bien. Ja. 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 Strike. Va a meter el vulnerable a este. Ah, podía haber jugado al slime y quitármelo encima. A ver, batería. Zap. Strike. 20 de daño. 10. 7, 7, 6. Vale, está muerto. Gana dos focus y consume uno. No, tío. Ganamos dos de vida. Ya está. Uf. Podría mejorar apoteosis, tío. O curarme. Voy a arriesgarme, ¿vale? El que no arriesga no gana, gente. Dos focus de gratis. Apoteosis. Desfragmentar, desfragmentar. Perfecto. Tengo que quitarle 21 de daño. ¿Puedo quitarle 21 de daño de alguna manera? 9, 6. Vale, estupendo. Ahora simplemente tengo que centrarme en defenderme. Y no atacar. No necesito atacar. Ya le van matando a los rayos. Estupendo. 20. Vale. Así mismo. Le he quitado 30 por turno. Defender, defender. Batería. Defensa, defensa. A tope. Aquí sí le puedo pegar. Y podía pegarle más veces. Defender, defender. Zap. 8 por 2 y 6. No le voy a atacar. Está muerto. Perfecto. Perfecto. Joder, chaval. He tenido muchísima suerte con apoteosis. Si te daño un enemigo al azar por cada lightning invocado a este combate. Multicast. Multicast. Evocar tu siguiente orbe X veces. No es malo, ¿vale? Porque si nuestro siguiente orbe, por ejemplo, es una escarcha, le invocaría X cantidad de veces el número de mi energía. ¿Cuántos poderes tengo? Ah, tengo muchos poderes. Amplificar, amplificar, amplificar. Transformar tres cartas. No, me voy a llevar la gargantilla. Me voy a llevar la gargantilla. Va a estar muy bien. No puedo jugar más de seis cartas, pero no tengo cartas de coste cero, prácticamente. Bueno, el dual cast y el zap cuando las mejoro con apoteosis, pero... A ver, por aquí hay tres, cuatro ventos, un élite. No hay hogueras, ¿eh? Por aquí, dos hogueras nada más. Una hoguera. Dios, qué pocas hogueras hay aquí. Mira, una. Espérate. Una, dos, tres. Montón de enemigos por el camino. Joder. Creo que esta es la mejor ruta, ¿eh? A pesar de que no hayan muchas hogueras. ¿Dónde está mi apoteosis, por favor? Me voy a amplificar. Esta es la mejor forma de usarlos de fragmentar, pero si no me llega la apoteosis... Algo tengo que hacer. Buenísima. Carta... A ver. Cada vez que recibo daño invoco un relámpago. Me lo podría llevar. Cartas de poder, tío. Que se combinan con el amplificar. La recursión me gusta un montón, pero no es tan necesaria. Cambio de boot sequence, me lo va a llevar. Necesito bloqueo, bloqueo. Uh, el libro. Me lo llevo. En Necronomicon. Ah. En Kiridion. ¡Oh, espérate! Al principio del combate nos da un poder que cuesta cero. No está nada mal. El Necronomicon me gusta... Porque te permite jugar doble una carta cada turno. Pero esa es muy buena, tío. No, gracias. Uh, qué bien. Remover una carta. Bueno, nos han dado una carta de bloqueo. Voy a quitarme un strike. Voy a quedarme full bloqueo, gente. Full bloqueo con los de fragmentar y que los relámpagos hagan... Hagan el trabajo. Oh, forma de eco. Simplificar, desfragmentar. La gargantilla. Hombre, contra estos igual me va a resultar... ¡Dios! ¡Hola! ¿Hola? ¿Me quieren quitar 45? Aumento la batería doble con la forma de eco. 6 y 6 son 12. Pero esto es demencial, tío. Me como 9. O sea, qué vergüenza. ¿Cómo pueden hacerte 45 de daño en el segundo turno? A ver, por favor. Mata gente ya. O sea, relámpagos. Haced vuestro puto trabajo. No tengo poderes en mano, ¿no? Uf, chaval. Ay, ¿cómo hago esto, gente? Es que puede ser... Bloqueo a mi pila de descarte. Por favor, tienes que morir. Vale, bien. Me he defendido de todo. ¡Madre del señor! Reprogramar. Mirar las 6 cartas. No es mala, ¿eh? Hostia, pero la tempestad, tío. La tempestad. Encima es una habilidad, ¿eh? Es que encima es una habilidad. Ah, bueno, pero se agota. Me la puedo llevar para descargar, sí. 5 de vida máxima, pierde 19. Me cago en la puta, tío. Y encima... ¡Ay! ¡Antes de un élite! ¡Qué rabia! Buah, encima de estos. No puedo tener peor suerte. 27 y 7, 34 de daño me quieren hacer. Buah, lo bloqueé casi todo, pero... Vale, apoteosis. No puedo atacar. ¿Puedo defenderme? Más o menos... Son 22. Vale, estupendo. ¡Joder! ¡Oy, va! ¡Qué guay! La pasiva de tus orbes... Se activa una vez adicional. Eso es muy bueno. No va a llevar nada de ataque. Por favor, enemigos, no, macho. No me jodas. ¡Uh! Pero un momento, voy a utilizar lo del... Jugar la doble con esto. Lo intentaré. A ver si... Espérate. Me gustaría mucho jugar a amplificar con esto, pero va a ser tan difícil conseguirlo. ¡Oh, qué caro, chaval! 18. ¿Cómo me defiendo yo aquí? Capacitor. Solo puedo defenderme de 6. O sea, me comé de 12. No puedo jugar apoteosis. Si no, me comeré 18. Joder, qué mal, macho. Otros 18. Claro que sí. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Joder 15 Ah, que bien, boot sequence Vale, está muerto en el siguiente turno ya Me cago en el dios Oh, que bien, un vulnerable No es mala carta, pero no es la mejor Amplificar con self-repair, por favor, necesito sobrevivir a este combate y me curaré bastante Necesito sobrevivir a este combate y este combate no es fácil Es a contrarreloj, prácticamente Y no me llegan orbes, maravilloso Joder Apoteosis Desfragmentar, batería y tempestad Vale, vale, vale Ah, podía haber usado el sap, tío Buah, voy a morir Nada, me muero Dos de vidas, estoy muerto Bueno, aunque, aunque, nada, aunque me maté uno Da igual, he muerto 18 Ay, de verdad Qué rabia, macho Eh, tres reliquias nuevos Encima son solo para él Al principio de cada turno ¿Recibes ni cantidad de damas? Vale, todo el daño que he recibido el último turno ¿Qué dices? O sea, si he recibido daño el turno anterior Activo la pasiva de mis orbes De todos mis orbes Si he recibido daño el turno anterior Hostia Esto con una build de escarchas, eh Virus simbiótico Al principio de cada combate Me da un orbe oscuro Ah, lo pone en mi primera En el primer Espacio de orbe Y si hay uno allí, lo descarga Empieza cada combate con un focus Hostia, qué bueno Qué bueno, eh Qué buenas reliquias me han dado Jugamos otra run, va Que ha sido muy cortita Y dije, bueno, voy a dejar de grabar Porque ha sido una mierda No, no, no Ha estado bien Me ha dado rabia haber muerto ahí Pero no ha estado nada mal La run No está mal La... La esta del té Voy por aquí, por la derecha Eventos y hogueras Y todo lo que necesito También cometí muchos errores En la run anterior Ah Pero cuando vi a los tres pingüinos Estos, tío Ahí lo vi Me vi condenado Me vi condenado Porque el mazo No era especialmente bueno Contra Contra muchos enemigos Tardaba un montón En arrancar Si hubiese tenido una mejor mano Quizás hubiese sobrevivido El melter Voy a llevar el melter Para probarlo, eh Nunca lo he llevado Aunque me gusta mucho más El steam barrier Voy a llevar el steam barrier Mira que bien Y bastante buenas Las posiones La frutita Cinco de vida Envoca un frost Por cada enemigo en combate No El zap Strike, strike 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 Madre mía Pilo de bronce Glaciar Nueve de bloqueo Invocados frost Esta sí es buena Fíjate que esta carta sí es buena Es una buena carta de bloqueo Esa sí Hoguera Elite hoguera Sí Voy a mejorar el glaciar De hecho Me podría haber venido Joder El glaciar, coño No voy a descargar Lo único daño que tengo Ni torbes Ni torbes Gente El glaciar No es lo mejor Pero También tengo algo De defensa Cada turno Zap Vale Hito daño Por favor Madre mía Lo que me está costando Matar a estos tíos Tengo el mazo Lleno de De estas mierdas Me va a llegar Un turno En el que Solo voy a tener De esto Joder Voy a ser descargado Aquí Pues nada El combate eterno Voy a confiar En el que El relámpago Va a caer aquí ¿Vale? Voy a confiar Pues nada No confíes nunca Relámpago Ah no Si la descargué Madre del amor Hermoso Vale bien Ha muerto uno Ha muerto uno Aquí un rayo No me lo creo Tío De verdad Está muerto Joder 20 años Eh que guay El cable Descarga La pasiva dos veces Reboot No gracias Voy a mejorar esto Tío Por ser El abre cartas No me hace mucha ilusión El abre cartas El loop Si me gusta Fíjate lo que te digo El loop Si me gusta Curarme 26 Curarme 26 Joder La concha Que asco A ver si consigo orbes El loop El zap Hombre no Pero no lo despiertes Ahora Joder Vaya hostia Le he metido 6 y 5 Son 11 O tiro Glaciar No tiro Glaciar Bueno es que Descargamos la pasiva Dos veces Tío Por el cable Me encanta Ah no quiero Descargarlo No tengo daño No tengo nada de daño Aquí Cero Maravilloso Todo bloqueado Uno de vida Toma La mierda El muñeco vudú No me hace mucha gracia Te da uno de fuerza Por cada maldición Que tengas en el mazo No es que sea La gran hostia ¿Sabes? Un oscuro A estas alturas No tengo mucha sinergia Hombre hace buena sinergia Con el cable Lo carga dos veces Me lo voy a llevar Lo carga doble Que bueno es el cable Me parece buenísimo Tío Y al glaciar Y voy a empezar a cargar El oscuro Se va a cargar doble ¿Veis? Espérate Loop Ahí está ¿Por qué no se carga doble? Ah vale El de más a la derecha Que soy tonto Buenísima Se carga al doble Tío Mira 30 ¡Bum! Cargar baterías Me encanta No sé si darme La cargar batería O Orbes Tío No sé qué Al hacer Orbes Al azar ¿Tengo armadura suficiente? Sí ¿Verdad? Glaciar Y tal No hace falta El steam No hace falta el steam Darkness 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 A mi lado Turbo Nada ¿Qué voz es por cierto? Ah la babosa No voy a descansar A ver Un zap Podría ser un zap Un glaciar De descargo El loop ¿Qué robo ahora? Orbe de caos Y orbe Vale Hay que ir haciéndole daño Que hay que bajarle a 70 Para que no me meta la super hostia Orbe de caos Orbe de oscuridad Y una hostia Buah chaval Nada Me mete la super hostia Quiero o no Bueno Le mitigó Bastante Darkness Zap Strike Se va cargando Que flipas Por el cable Se va cargando Que alusinas Lo podría descargar Dos veces 72 de daño Pum Pum Del tirón Y se va cargando Un montón Pum Strike Vale Ni tan mal Ni tan mal El boss Descargamos Pam Pam Ya está Metal Strike No me gusta Thunder Strike Tampoco Y Core Surge No es bueno Core Surge Ninguna es buena Cinco cartas O Tiny House A ver Cinco cartas Puede ser bueno Tiny House También Porque me da una carta Me la mejora Ah no Me mejora una al azar Uff El planetario Cargar batería Puede ser La opción Otro glaciar No Fusión Tampoco Darkness Puede ser Madre mía Que basura Todo Tío Voy a llevar Cloud Voy a llevar Darkness Bola de relámpagos No me interesa Glaciar Ya tengo Uno Cargar batería Será Un poco malo Un poco Bastante malo Este primer piso Bastante 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 Malo Voy por aquí No tengo Nada de daño Pero cero Necesito Desfragmentares Si, si Lo que quieras Le abré cartas Loop 24 De daño Por la cara Joder Joder La que me ha dado Electrodynamics Me la voy a llevar Que es bastante buena La mochila De preparación Que asco Vaya room mala Vaya room mala Cloud Cargar batería Para ganar Uno 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 de energía extra Ya está El loop Electrodynamics Poco defensa Hostia Glaciar Necesito El glaciar Esperate Igual Le puedo matar Dieciséis No Creo que no Le mato O si Le puedo matar Creo que si Le puedo matar Si Le mato Me llevo Otro loop Me voy a llevar Otro loop Fíjate lo que te digo Una oposión Noventa de oro Enseño Para irte También tienes Que pagar Vida Que hijo De puta Me gustaría Herme esto Si Me lo voy a llevar A ver Me he puesto Voy a quitar el strike Tengo bastantes cartas de defensa Y con los rayos Y los Y las cartas oscuras Y los orbes oscuros Puedo marcar la diferencia Así que me quito Los ataques Ya está Me la juego Tío Elite hoguera Vale Vamos a tirarnos Aquí defensa Me tiro un artefacto Me tiro las espinas Todo lo que pueda Vale Los rayos Le pegan a todos Eso está bien Y nos vamos a defender Y el loop Cágate Los rayos Le pegan a todos Dos veces Vale Por el cable Que guapo Macho Otro loop Otro zap Madre mía Invoca Bien Glasear No me interesa Descargo Tío No 30 de daño Que hijo de puta Vale Bloqueado todo Invoca más minions Tenía que haber usado esto En lugar del zap No me jodas No le mato Bueno Ahora debería poder Matarle Strike Vale He tenido suerte Tío Que Ha ido ahí ¿Sabes? Otro loop Mejorado Hostia Bueno Lástima que le tenga Buenas cartas de ataque Pero A ver A curarme Tío Estoy avanzando bien Muy despacio Pero estamos avanzando bien Cada vez que juego Tres ataques En un turno Gano cuatro de bloqueo Lo primero Glasear Podría jugar Electrodynamics Pero no vale mucho Con este tío Es mejor bloquear Veintiuno Veintiuno Loop Un orbe random Que pena Que pena Que no ha sido Que no ha sido Uno 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 de escarcha Tío Ah No le he bloqueo Todo por dos Nada más Veintiocho de daño Que hijo De la gran Mira que se vaya cargando este Si no muero Va Está muerto Vale Uff El helado Conservo la energía Que no gaste Para el siguiente turno Reprogramar Ahí va a reprogramar Jurarme Tío Y aquí mejoramos Mejoramos Electrodynamics No Voy a mejorar Recargar batería Enemigo ¿Verdad? ¿O no? Que asco De Ah Que asco De evento O sea Me da cinco Pero me quita quince ¿Sabes? O si no Una puta maldición Vaya asco De evento Tío Me da un coraje Vamos a ir cargando Los orbes oscuros Va Voy a tirarle un wicker 48 y 18 ¿Le puedo matar? No, ¿verdad? Uy, pues buena hostia Te has llevado Ah, de hecho Si puedo matarle Ah, sí Maravilloso Autosheal Autosheal Creo que no lo necesito Hostia, no me acuerdo De este tío, ¿eh? Hacía tiempo que no lo combatía Pero bastante, además Lo que recuerdo Que invoca minions Eso sí lo recuerdo Sí Joder ¿Qué puedo descartar de aquí? 18 Tío, me quería hacer Vamos a ir cargando Un horbe oscuro Pum, 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 pum Pum, pum Pum, pum, pum Joder, todo bloqueado Ah, si tuvieron artefactos Que ahora Me va a putear bastante el tío, ¿eh? Me va a putear un montón Vale, Electrodynamics Vamos a ir cargando Este horbe You are mine Me quita fuerza Buah, chaval Me quita todo 37 Toma, hostia, hermano Pum, 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 pum No quiero descargar el horbe Porque Es que igual Lo descarga aquí ¿Sabes? No gano nada de bloqueo Nada, estoy muerto Mira, tres cartas de defensa Que me vienen ahora Me muero 23 Me quita 27 Nada, tío Ah, que malmaso Hemos tenido demasiada mala suerte Tanto en la primera round Como en este Mira que la primera fue buena La primera fue buena Pero jugamos ahí mal La apoteosis Ah, pero que bueno Que pena, gente Eh, siguiente episodio Posiblemente le volvemos a dar Con Quervot ¿Vale? Para ir subiendo la ascensión Y pararla con los demás personajes Que lo tenemos ahí un poquito atrás Aún así Le hemos desbloqueado todo Me han cantado las últimas reliquias Desbloqueadas Me parece que tienen Un potencial bestial Y a ver si las podemos ir consiguiendo Y las vamos viendo Así que nada Espero que aunque haya sido derrotas Que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente, gente Hasta atrás